Hola y bienvenido de nuevo a Suscineable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy continuamos con el tema último de este curso, del modelado del relieve terrestre. En el vídeo anterior estemos viendo cuáles serán los agentes y los procesos y hoy nos vamos a centrar en ver dos casos concretos dentro de esos agentes y procesos. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy en concreto vamos a hablar de la acción del agua, pero el agua es como demasiado genérico para hablar de la acción del agua. Hoy vamos a hablar en concreto de la acción de los ríos y de las aguas de Arroyano. Es decir, como esos ríos temporales, riachuelos, torrentes que pueden aparecer en un momento del año, pero bueno, tienen una acción bastante parecida a la de los ríos y por eso los vamos a poner juntos. ¿Qué es un río? Un río es una masa de agua estable, más o menos grande, pero más bien grande, con un buen cauce, que es permanente en el sentido de que no aparece y desaparece en función de la estación del año y que va de una zona más alta a una zona más baja del relieve y que en su recorrido todo el tiempo tiene agua y pasan cosas. Ese recorrido lo podemos dividir en curso alto, que es la parte de arriba donde está el nacimiento del río tal, curso medio y curso bajo donde ya va a estar la desembocadura. Y en cada parte van a ocurrir distintos procesos porque la cantidad de agua y la energía que tiene ese agua es diferente. En los cursos altos hay menos agua pero con mucha más energía porque como es una zona elevada, pues por gravedad eso va a ir más rápido y entonces va a haber mayor violencia en el movimiento del agua, en la fuerza del agua, en el choque del agua contra las paredes de su cauce. Eso va a provocar que poco a poco el cauce del río, es decir, el suelo que contiene el río, se vaya horadando y vaya formando unas valles en forma de V. Imaginaos que yo tengo una superficie más o menos así, un poco más hundidita y por ahí acaba yendo un río porque obviamente va a ir por la parte más baja, no por la más alta porque tenemos gravedad. Entonces poco a poco con el tiempo va a ir horadando esa parte más baja, más baja, más baja, más baja y va a acabar formando un valle en V. Todos los valles en V que veis en nuestras montañas son de origen fluvial y probablemente un río pasa por debajo y por hoy todavía pasa que eso ha ocurrido en miles y miles y miles y miles y miles de años. Además, de valles en V también se puede dar el caso de las gargantas y cañones, que es cuando no es que sea una V sino que suele ser como algo más recto. Y también cascadas, ¿vale? Las cascadas que ya sabéis lo que es una cascada. En los cursos medios y bajos, donde no hay tanta energía, porque no hay tanta gravedad, si hay más cantidad de agua pero no tiene tanta energía, en vez de haber procesos tan violentos, pues a lo mejor tenemos procesos más de deposición o de disolución en algunos casos. Entonces vamos a encontrar valles en Artesa. Valle en Artesa es ya cuando el valle se abre mucho, ya no tiene esa forma de V, porque el río ya puede tener como mayor volumen o menor volumen y una zona mayor crecida o menor crecida, entonces pues hace un valle más plano. Vamos a encontrar meandros, que son esas curvas que andan los ríos. Vamos a encontrar terrazas fluviales, que son zonas de los ríos donde de repente aparece como mucho sedimento. Es como una playa, de repente aparece como mucho sedimento, pero no hay agua, eso es una terraza fluvial. Y ya en las desembocaduras, los deltas y los estuarios, que son pues diferentes formas de depositar sedimentos, porque ya el agua no tiene energía como para poder transportarlos durante más tiempo y se quedan ahí depositados. Os dejo aquí una imagen más grande para que podáis ver todas esas formas que os decía. En contraposición, las aguas de Arrollada son las aguas temporales que aparecen en cursos que son estacionales, que se deben o bien a las precipitaciones o bien al deshielo, son muy cortos y muy energéticos. Y por tanto, el paso del agua es muy violento y puede arrancar fragmentos y provocar cambios muy drásticos en el relieve. Aparte de aguas de Arrolladas, las podemos llamar aguas salvajes, torrentes, arroyos también. El caso de los torrentes son aguas de Arrollada, es decir, de origen de lluvia o de origen de cielo, pero en zonas de montaña o mucha pendiente. El resto no tienen por qué ser, los torrentes sí, pero el resto no tienen por qué ser en zonas de montaña o mucha pendiente. Puede ser simplemente en zonas de lluvia. Por ejemplo, en las ramblas cerca de la costa y no que no haya tanta montaña o tanta pendiente. Y la estructura siempre la misma. Siempre hay una cuenca de recepción, que es la que va a ir recogiendo ese agua del deshielo o de la lluvia que van a aparecer en pequeños riacholitos hasta que se juntan en uno, esa es la cuenca de recepción. Luego va a estar el canal de desagüe, que es por donde baja toda esa agua de forma violenta. Y luego una zona que se llama cono de deyección, que es donde van a quedar depositados esos sedimentos que han arrancado de forma tan violenta en ese pequeño cauce las aguas de Arrollada. Y estas aguas de Arrollada dan formas muy características. Forman surcos, ya sea o bien en las paredes o bien en la parte de abajo, porque van ahí tan rápido que arañan como la cuenca por la que van y forman surcos. Esos surcos ya sean verticales o ya sean horizontales, los podéis ver en algunos ríos, por ejemplo en Cazorla se ven mucho. El conjunto de esos surcos se llama la Piaz. Luego, muy típico, por ejemplo, os digo de Andalucía porque es lo que más conozco, la verdad, aunque diga en Madrid. Si vais por la 92, ya a la altura de Guadix, ya para el cruce de Almería y toda Almería hasta que llegas a Murcia, veréis que hay como una zona de montañas así como muy... No son angulosas, no son angulosas, son muy redondeadas y es como una parte redondeada y otra y otra y otras minivalles, vale, pues a esos minivalles se le llaman cárcabas y al conjunto de esa zona se le llama Badland. Está en inglés, es como tierra mala, pero porque es que ahí ya está todo tan erosionado y tan que ahí no se puede cultivar nada, entonces por eso se le llaman Badland. Y luego también otra forma muy curiosa y que depende del tipo de material son las chimeneas. Imaginaos que estaba el agua pasando por una cuenca, un cauce de estos de acogida y hay una zona del material que es más dura que las otras, pues va a ir horadando las otras pero se va a quedar esa zona ahí en medio más endurecida, pues puede acabar formándose una especie como de estructura más vertical que se llama chimenea, porque parece una chimenea, no por otra cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido interesante, otra vez un poquito más corto, pero porque estamos metiendo muchas palabras de vocabulario, de geomorfología que van a ser nuevas para vosotros, pero quiero que podamos una vez más compensar esa mayor carga de vocabulario con una menor carga de tiempo. Cualquier duda, lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!